...a buscar en mi tierra, si he escondido tras la casa o en las flores de jardín, busco tu vida, si me importo a la calle y taza. No encontré lo que buscaba, buscar otra vez mañana. En el cerro de Gonzalo y debajo de Arrujado, vaya el gas de Ana. No encontré una lucha que me doli a mi la pierna después de la caminata. Cerca de aquí porque yo, yo soy un ba-tesoro. Yo soy un ba-tesoro. ¡Oh! 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 ¡Oh!